3, 2, 1 con la sonada derecha inicia ya el espectáculo de luces y colores así que ganamos con cuantos buses no ser exactamente en 3 minutos recibimos nuestro 81 aniversario como vemos Vitor Larquense que somos gracias a nuestra alcance gracias a nuestra máxima autoridad por este maravilloso espectáculo preparado con mucho cariño para toda la comunidad Vitor Larquense Enrique León Clement enrique 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.